¡Todo el mundo pendiente de este compromiso en el Bernabéu, en el Teatro de la Castellana! Falta poco para que empiecen los 90 minutos, ahí lo vemos, a los jugadores ya con ganas de que esto arranque. Ha llegado ya uno de los días más especiales del calendario deportivo, marcado desde el arranque del año, el clásico en letras grandes. Hoy fíjate que el Bernabéu se viste de fiesta, otra vez llega el Barcelona en un partido que no solamente paraliza Madrid, sino más de medio mundo. Exacto Marito, en partidos de semejante envergadura todo puede pasar. Y nosotros somos los grandes espectadores, Fernando, tenemos también que disfrutar de este gran partido de Madrid. Ahora tenemos un Kino, le quita para el regalo de ahí, ¿no? El Rekina y lo más. ¡Buen servicio en el pase al área! ¡Me toca Belinga! Ahora Belinga. Rodrigo, ahí está. Pelota que llega para Kylian Mbappé. A ver, pero le termina Mbappé. ¡Es temprano cerca, este va el primero! ¡Qué cerquita estuvo! Tranquilo que tendrá otro. ¡Buen servicio en el paseo! Rafinha. Hay mucha motivación por ver el partido que se viene por delante. Lo de Jude Belinga provoca eso, por ejemplo. Bueno, la verdad es que no vamos a descubrir la característica de este gran jugador. Es una maravilla con la pelota en los pies. Venían bien y lo han perdido. Rodrigo. Rodrigo. June Belinga. La tía de Belinga. Rodrigo. 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 ¡No puede lo convertir después de una jugada maravillosa que le haré Mbappé. Todos a su abrazo. Y si lo vemos de vuelta Fernando acá en Chile, esto lo había practicado bastante. Y hoy le salió de maravilla la presión muy arriba. Román la pelota. Y consigue el gol. ¡Buen servicio! ¡Buen servicio! ¡Buen servicio! ¡Buen servicio! ¡Buen servicio! ¡Buen servicio! La vía mal. Daniel Bo. ¡Buen servicio! ¡Buen servicio! Ahora Belinga. Ahí se viene el Rodrigo. Estupenda la acción para quedarse con el balón. Robert Lewandowski. Atento es que puede venir una transición rápida. La bocha de Koundé. Y ahí nomás se la arranca de una nueva jugada. Ahí está el parecido. ¡Gol! ¡Gol! Los goles de diferencia ya con esto seguramente dominarán el trámite del compromiso. Bueno, señores, vamos a repasar esto. Contra el gol que aquí fue el preludio y una gran animación. Habilidad atlética pura puesta en función del fútbol Mario en esa larga carrera para anotarlo de contra. Sí, realmente gran zancada. Espectacular fue toda la jugada y al final termina con una alegría. Y conecto la pizarra 2 a 0. ¡Buen servicio! Lewandowski. Robert Lewandowski. ¡Ojo, Tinto puede haber daño acá! ¡Levandowski la tiene! Buena intercepción. Rodrigo. Lucas Vásquez. Oralien Schomeny. Schomeny. ¡Ojo que ahí puede llegar! ¡Vengan bien colocado! ¡Ahí está! ¡Gol! ¡Una buena victoria! ¡Sol de este equipo es un arte de la contundencia! ¡Sigue el partido y el Real Madrid dominando totalmente esta película! ¡Dani Olmo! ¡La niña mal! ¡El silbato que marca el fuera de juego! ¡Gol! ¡Luca Váquez! ¡Jude Bellingham! ¡Rodrigo! Se le fue el control de la pelota al Real Madrid La pelota desviada por el costado Ha perdido la posición el Barcelona ¡Embapé! ¿De dónde salió este arquero para tapar eso? Y ahora el corte al corto que busca el compañero Y con elegancia revienta la pelota Ahí va el asistente levantando el cartel, se juega uno más ¡Rodrigo! Ha bajado el telón del primer acto en el Teatro de la Castellana Con Santiago Bernabéu concluye el primer tiempo Por lo que hemos visto hasta ahora, parece que es una de las figuras del partido Bueno, la verdad que de tantas veces que trabó el arquero Una sola lo pudo vencer Pero si sigue intentándolo, a lo mejor, otro volcán Arranca el segundo tiempo y el Barcelona tratando de sumar a su historia Otra remontada, vaya cachetazo que sufrió en el primer tiempo Lewandowski cubre bien esa pelota Ahí recupera la pelota en su área Pedri Esa pelota no es más de ellos Ahora Lienzio Mení Dirección de pase Lienzio Junior El centro es para Bellingham Formidable la trajada de este arquero ante la llegada de cabeza Hay que tener reacción Para poder agarrar esa pelota Al córdero en área Se salvaron, pero solamente por ahora Ahí se viene Rodrigo Centro para Mbappé Un parche, pero no está solucionando nada A ver cómo lo termina Mbappé A ver cómo lo termina Mbappé Es el jugador diferente Que a pesar de la presión Le sobra experiencia Como para sacarse los defensores de encima Y Mbappé Aunque parece que ya tenemos un claro ganador La fiesta de goles va a seguir 4 a 0 Mbappé Caltura al Mbappé Ganando como van a signos Este arribo Con el vente Lo último Entrará en la cancha Con el 21 Brahim Frenkie de Jong Le han robado la cartera Al defensa Atentos Llegó a cortar Tremendo Frenkie de Jong Fernand Mendy El pase de Mendy Atentos Lo recibe bien Impresionante Cómo defiende el arco Muy bien Mueve la pelota Ahí nomás Hasta de aquí No nos vamos Otra vez Preciso en el córner Kilian Mbappé Ojo que tan bajo presión aún Se ha quedado sin el balón El cuadro culé Lucas Vázquez Vinicius Junior Acá está Mendy Balón para Vinny Junior Viene el portero Pero sigue Lucas Vázquez Rafinha Dito Lewandowski Clarísima Pero no dio algo Termina el peligro Con intervención Del guardameta Pedri con el córner Un despeje Que no fue nada bueno Puede convertir Puede convertir Un cuadro atajado Esta vez sí que se tiró con alma y vida Rafinha desde el córner La orquera que la manda al córner El puntual lo tocó El puntual lo tocó La orquera que la manda al córner La orquera que la manda al córner Esa va para Tito El cabezazo No puede ser Se ha ido por poco Cuando la pelota No quiere entrar Por más que haga las cosas bien Ella hace lo que quiere Luka Vázquez Dani Ceballos Al verde Hay que reconocer que el defensa Ha hecho su tarea Inigo Martínez Kunde De Jong Ya vamos por los 37 del segundo tiempo Pedri que mete una pelota Bárbaro No se puede analizar mucho De un gol que poco significa Para el resultado Pero al menos anímicamente Muestran que todavía compiten Vamos a disfrutar Vamos a disfrutar señores De este balón Metido así En profundidad Que dejó muy mal parada La defensa Levanto Porque quizás cerca No falla Esas oportunidades Muy raras veces Se le escapa al polaco 4 a 1 en el marcador Mucha comodidad En el resultado Arte Kühler Braem Díaz Braem Díaz Va para ir manejando la pelota con calidad Lucas Vázquez Doni Zivallo Atinto con el pase bueno Rechaza el balón Ahí tienen una buena oportunidad de contra Koundé Controla Dani Olmo Deciden pasar otra vez por Dani Olmo Tito Lewandowski La miña mal Se corrió el partido La victoria del Real Madrid En un partido donde solamente se vio un equipo Un equipo que jugó a un nivel muy alto El resultado más que justo Porque esa diferencia de goles Así lo demuestra También fueron los únicos que estuvieron dentro de la cancha Hoy Mbappé ha sido pesadilla para todos los rivales Vaya partido que ha jugado Y lo bien que lo está haciendo Hoy marcó Tóquo le persigu�� Que alegro Dileks ató Cámos 계속 La 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 De La La D La 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 Gracias.